Su apellido materno era Casco. Se inició en 1942 en Radio El Mundo y en los años 50 fue una de las figuras destacadas del radioteatro en Radio Espléndida actuando con Gilda Bernard como coprotagonista sobre libretos de Nené Cascallar y de Alberto Migré, para luego pasar a Radio El Mundo. A través de los radioteatros popularizó la frase «Mamarrachito mío». En la radio compartió escenas junto a primeras figuras de la radiofonía argentina como las actrices Susy Kent, Iris Lainez, Marga de los Llanos, Celia Juárez y Nidia Reynal. Su primera aparición en el cine fue en Juan Globo, 1949. Junto a Luis Andrini, también trabajó en la televisión en diversos ciclos. En 1952 publicó el libro de poemas Milagro de Amor. También incursionó en el teatro actuando en Atrévete Susana. Entre otras obras, en 1954 trabajó en una función teatral y folclórica. Acerca de los 39 años del Club Círculo General Urquiza junto con Iris Lánez y Francisco de Paula. También trabajó en una obra teatral junto a Alba Castellanos y Héctor Méndez. Llegó a grabar un disco para la RCA Víctor donde aportaba su característica voz en poemas como La distancia, de Paul Gerardy, y El adiós, de Belisardo Roldán, con acompañamiento en piano de Fernando Randel. En 1978 abandona esporádicamente la actuación para dedicarse a la conducción. El galán radial Óscar Casco falleció por complicaciones en su salud el viernes 6 de agosto de 1993. A los 70 años de edad, sus restos descansan en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita.